Con fundamento a lo dispuesto por artículo 135 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito someter a su consideración la reserva al párrafo segundo parto h del artículo 6 respecto al dictamen de inscripción con proyecto de cleto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México. La propuesta de reserva que se pone a su consideración es para sustituir de la reforma la palabra juicio por procedimientos jurisdiccionales con la finalidad de que el acceso a la justicia digital no se limite exclusivamente a los juicios que se promuevan por esta vía, sino también sean considerados cualquier procedimiento jurisdiccional como las jurisdicciones voluntarias, procedimientos de ejecución de sentencia, procedimientos de declaratoria, recursos, etcétera, cuya competencia se encuentra dentro de las facultades de los órganos de impartición de justicia. Por la anterior solicito lo siguiente. Los órganos, la reforma debe decir, los órganos de impartición de justicia implementarán los mecanismos que permitan el derecho de acceso a la justicia mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación a efecto de tramitar los procesos jurisdiccionales en todas sus instancias de manera alternativa y adicional a su tramitación escrita de acuerdo con su naturaleza y formalidades esenciales. Para ello, todos los órganos jurisdiccionales contrarán con la justicia electrónica que garantice la interconexión entre los sistemas que utilicen en los términos que señalan esta Constitución y las leyes. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Está en la discusión las propuestas de modificación. Se abre el registro de oradores. ¿Oradores en contra? Gracias, diputada.